Hasta el jueves 20 de abril, las Casas de Cultura del Valle del Cauca tienen la oportunidad de postularse a la convocatoria María en Nuestra Casa, iniciativa que busca destacar las actividades relacionadas con la declaratoria del 2017 como año Jorge Isaacs. Tratando de programar actividades que estén enmarcadas en la declaratoria del año 2017 como año Jorge Isaacs. La declaratoria departamental y nacional se realiza en el marco de los 150 años de publicación de la obra María, pero con el ánimo de exaltar a su escritor. Programen actividades que tengan que ver no solamente con acciones que permitan la apropiación de la obra María de Jorge Isaacs, sino que tengan que ver también con la figura del escritor. La Casa de la Cultura Ganadora recibirá 20 millones de pesos para confinanciar las actividades. El segundo lugar recibirá 10 millones y 5 millones el tercer lugar. El 15 de mayo se conocerá a los ganadores de la convocatoria.